Marisol, una fecha muy buena hoy, mucho público y el equipo que sale triunfante. Sí, don Armando, muchas gracias. Es muy, muy contenta con los que son los 4.50, ver correr a Fabricio el primer hit y esa pelea tan grande que se dio con Jarot. Demasiada contenta de ver la capacidad que tiene mi piloto hoy en día y en el segundo hit verlo pelear con Justine, pero lastimosamente la neblina no nos dejó mirar bien ni nada. Estoy muy contenta por los dos pilotos, pero veo que realmente Fabricio ha trabajado bastante duro y eso me halaga de ver que los pilotos están dando todo el esfuerzo. En realidad es lo que uno viene cuidando, que ellos se protejan entre ellos y que se ganen con una muy buena limpieza. Y hoy se demostró realmente que los dos pilotos ganan uno, ganan el otro y pues no hubo roces a algunos. Y felicito a Fabricio por el primer hit, la pelea que se dio con Jarot. Además de todo, felicito a los chiquiticos, a lo que es Alberto Antillón, a Antonio Antillón y a Samuel Jara, mi sobrino. Y después de ahí, bueno, Alex tuvo una caída y tres caídas en realidad fuertes. Adrián ganó y nosotros muy contentos de ser patrocinados por Onda, por Oakley, por las llantas Bristol. Estamos muy contentos. Yo estoy muy contenta. Yo que no estoy corriendo este año y que soy una persona muy fiebre, me he sentido muy contenta, muy apadrinada por mi equipo. Alex, que es el director de equipo, es una persona muy correcta y eso me tiene muy contenta. No estoy estresada, Armando, por Dios, como antes que yo era la que tenía que llevar toda la carga. Me siento muy alegre. Andrea está con una lesión de la clavícula. Pronto ya pues ella va a retomar otra vez. Y yo siento que Andrea es una corredora para llevar a los latinos y para todo lo que venga. Marisol, yo que estoy muy involucrado y que he seguido muy bien Pasión MX, hay un cambio muy grande del año anterior a este, un cambio muy positivo. Sí, bueno, le voy a hablar del cambio para las personas que quieran estar en el equipo Pasión MX. Alex Bolaños, corredor del equipo y mi persona, tomamos una decisión en la que ya no vamos a optar por pilotos maleducados, por pilotos fiesteros, por pilotos que no agradezcan lo que se les da. Entonces, así se fue tomando y se fue castigando. De hecho, Fabricio fue uno de los primeros pilotos que tuvo una sanción. El padre estuvo de acuerdo, Fabricio también se comportó a la altura. Y aquí está el karma, vea lo bueno que ha recibido y cómo ha estado el nivel de él hasta ahora. Pues de Fabricio le puedo decir que estoy muy orgullosa de él. Después de ahí tuve otro piloto al que tuve que llamarle la atención, pero al papá no le gustó cuando ya se había hablado en la casa de lo que se tenía que hacer. Y los pilotos optaron por ir a un lugar en donde no se patrocinan ni nada, pero, como se dice el dicho, prefiero echarme una jarana, pero ser orgulloso. Y aquí están pasando estas cosas. De ahora en adelante los pilotos que quieran entrar acá tienen que firmar un contrato y lo primero que es es limpiar las cosas que están malas y traer las cosas buenas. Piloto que no pueda respetar lo que se le está mandando y piloto que no pueda dar lo que se pide, que es poco, nada más rendimiento y respeto. Entonces recibe una sanción y ya la segunda sanción es salir del equipo. Eso es lo que nosotros pedimos. Marisola, prepararse para la fecha en Orotina. Estaremos preparados para la fecha en Orotina. Espero que Andrea ya esté de vuelta. Y yo súper contenta, muy agradecida con don Gilbert que estuvo hoy con nosotros, estuvo viendo todas las carreras y en realidad muy agradecida con la persona de él.